No, yeah, mente sucia 3D, Juan Winter veía la cámara, yeah, yeah No, 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 eh, 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 sonido pozo, yeah, yeah No queda nada de mí, no queda nada de ti Nunca viste brillar como las estrellas Dice que la vida se me escapa No me dará tiempo de fumarme con ella No queda nada de mí, no queda nada de ti Nunca quise brillar como las estrellas Dice que la vida se me escapa No me dará tiempo de fumarme con ella A veces que quiero dejar de existir Otras solo quiero pensar en comerme el mundo Dejarte llorar y empezar a escribir Acabar hablando con mi yo más profundo Solo quiero escuchar tus palabras muertas Solo yo sé limpiar mi alma sucia Salir de casa cuando cese la tormenta Abrir los brazos cuando empiece la lluvia Mi piel con tu piel y la puerta cerrada Tus ganas de abrazarte con los ojos cerrados Solo los abro para ver que no hay nada Solo la sangre que en el suelo he derramado Entre paredes todo es más difícil Como escalar con los brazos amputados Y te dejan de lado Si no ven el error rebobina para ver donde has fallado No queda nada de mí, no queda nada de ti Nunca quise brillar como las estrellas Dice que la vida se me escapa No me dará tiempo de fumarme con ella No queda nada de mí, no queda nada de ti Nunca quise brillar como las estrellas Dice que la vida se me escapa Quise levantarme sin ganas de nada Matar al pájaro y pegar en mí sus alas Cortarme las venas con la sangre incoagulada Me echaron las cruces por dar la cara Si me lo propongo soy mi mejor amigo Cuando quite los problemas conmigo mismo Recuerdas cuando maté al pájaro por sus alas El karma me las arrancó al borde del asfismo Lo sé, la he cagado muchísimo Sé lo que sé qué, pero no sé lo que he sido Tengo miedo de caer en el olvido Como el ser humano y su tentación por lo prohibido A veces creo que la vida pasa lento como guillón Los pies me cuelgan desde el seto También quise contar todo lo que pienso Me metí con la vida y me faltaron argumentos No queda nada de mí, no queda nada de ti Nunca quise brillar como las estrellas Dice que la vida se me escapa No me dará tiempo de fumarme con ella No queda nada de mí, no queda nada de ti Nunca quise brillar como las estrellas Dice que la vida se me escapa No me dará tiempo de fumarme con ella No queda nada de mí, yeah Vamos a interferir a la cámara No, 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 no Vente sucia 13 Pa' tu puta boca, yeah No, 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 no Gracias.